Ok chicos, necesitamos nuevas ideas para el canal de Tutefield. ¿Alguien tiene ideas frescas? Yo. A ver, dime. Necesitamos un sketch en donde salga lo que vamos a hacer antes del sketch. ¿Alguien tiene otra idea? Yo, yo, yo. ¿Y si hacemos un muñeco? A ver, dime tu idea. ¿Y si ponemos un personaje que se llame, chico? ¿Qué? ¿Nadie de ustedes tiene buenas ideas? Eso, 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 eso es muy bueno. Pero tu idea me ha llegado. Cámenes Ronny Cámenes Ronny ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!